Música Siempre pensamos y estamos convencidos de que estos momentos, estos lugares como Agroactiva, hoy por ejemplo, nos dan la oportunidad de devolverle al cliente lo que nos da durante todo el año. Y siempre encontramos ese calor humano. Los argentinos somos así, los latinos somos así. Trece años ya de la línea de repuestos para picadoras Blade nos han generado un vínculo con el cliente que transmitimos permanentemente. Estamos abocados pura y exclusivamente para la línea de forraje. El mensaje es estar al lado todo el tiempo que podamos. Todo el tiempo que podamos y en qué forma apoyando y siguiendo la evolución de las distintas marcas de máquinas de cosechadoras de forraje que van modificando sus productos, sus cabezales, sus máquinas. Entonces tratar de estar permanentemente al lado de eso. Como consecuencia de eso hoy tenemos un catálogo de productos con más de mil artículos, que es muy difícil de lograr, pero bueno, estamos en eso. Y hoy en particular es la primera vez que en público estamos mostrando el cabezal de corte directo Domay de 7 metros 60, que hoy por hoy es el más grande del mundo. Y no es poco. En Argentina hay gente, en la escala de trabajo del contratista de forraje está en un nivel que lo demanda, lo demanda. Es un cabezal muy aceptado, tiene una capacidad, una versatilidad, mejor dicho, que nos ha hasta sorprendido a nosotros y un comportamiento en el campo que lo disfruta hasta el cabezal. Uno ve que el cabezal está disfrutando lo que está haciendo. Y en pos de eso, el cliente, este mercado del forraje es tan pequeño que el boca en boca, la red de esto, campo directo, hace la función de que se conozca rápidamente. Porque además de las ventajas que hablábamos recién, tiene este condimento extra que hay varios contratistas que no solo tienen una marca de picadora de forraje y Domay ha desarrollado, le ha puesto energía en ese detalle que le permita, que tenga la posibilidad del usuario de adaptarlo de muy fácil manera a distintas marcas de picadoras de forraje. Cuando pensamos en este proyecto, lo pensamos de una forma amplia, no solamente en vender un producto y que termine ahí la negociación con el cliente, sino brindarle un servicio técnico que en realidad el contratista de forraje en Argentina tiene esa característica especial exigente, porque ellos hacen un producto de calidad. Entonces, no admite, no te permite no tener un servicio técnico y obviamente un stock de repuestos que vaya en consonancia con ese equipo técnico. Lo hemos logrado porque hemos pensado el proyecto con esa sintonía, que tenga esa sintonía.